¡Suscríbete al canal! Es presentado por... ¡Suscríbete al canal! 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 gran esfuerzo porque conocemos la diferencia horaria entre España y este horario del este de los Estados Unidos. Así que, bueno, bienvenido y estamos seguros que vamos a tener un rato ameno y muy interesante. Pedro, bienvenido a esta casa. Bienvenido. Yo soy un seguidor silente de Pedro Pedroza desde hace unos cuantos años. Desde hace unos cuantos años. Pero bueno, uno nunca sabe la vida, la vuelta que da la vida y ahora pues lo pone en el mismo espacio a la misma hora. Así que, bueno, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Hace un tiempo que no me invitaban a la actividad de la República y me he agradecido nuevamente. Bueno, yo voy a hacer una aclaratoria previa, ¿no? Y si el doctor Álvaro ha seguido más o menos lo que he hecho yo en los últimos años, pues habrá que, creo yo, que me caracterizo por decir cosas que otros no se atreven y que a muchos no les busco. Entonces, bueno, hecha esta aclaratoria, voy con la segunda aclaratoria. Yo soy venezolano, hijo de españoles, de gallegos, y no es que después de dos años y medio viviendo aquí en España, ahorita yo quiero ser más español que Blas de Leso o el Cid Campeador. ¿Qué pasó? El Cid no era propiamente español. Porque España nace oficialmente en 1492, el 2 de enero de 1492, cuando los reyes católicos, Isabel de Castillo y Fernando de Aragón, expulsan al último emir taifa de la tradición omeya de los que invadieron la península por más de 800 años. Sí es previo a esa fecha. Y esos acontecimientos, necesario señalarlo, obedecen básicamente a un tema más que de tribu o de civilización, es un tema religioso. Era el Islam expandiéndose y el catolicismo, desde los godos, los visigodos, que fueron básicamente los que empezaron la parte de la reconquista, que eran los reinos que existían en aquella época, aproximadamente en el año 800, por ejemplo, pues entonces inician la resistencia contra el invasor Chilmán hasta 1492. ¿Por qué hago toda esta vuelta histórica? Bueno, era España ayer, hoy y mañana. España, desde el mismo momento de su nacimiento, y con la cruz, o con la religión por bandera, inicia un proceso de expansión. Acabo de decir que España, ya es la península, y está constituyendo como España en 1492, y en ese mismo año se inicia la expedición que da con el descubrimiento de América. Y se empieza la expansión del invasor. Cuando digo no pretendo ser ahorita más español que Blas de Leso es porque tenemos que entender que lo que hoy conocemos como Hispanoamérica no eran colonias, era España. No era, el modelo era distinto al que empleaban los sajones, al que emplearon los británicos. Los británicos llegaban y colonizaban. España se expandía. De modo que Pizarro, Entebú, o Hernán Cortés, que son los dictadores más famosos, a donde llegaban era suelo español, y los habitantes de esa tierra eran españoles súbditos de la corona, con plenos derechos de cualquier súbdito de la corona. Sí había que decir también que había un sistema de castas, en el cual incluso los canarios que vivían en los territorios de ultramar, no tenían el nivel de los españoles peninsulares. Los españoles procedentes de las islas canarias eran, según donde de ahí, en cierta medida, el reconcomio o la inquina de Francisco de Miranda hacia España, porque él era hijo de los canarios. Entonces, uno tiene que empezar a ver el contexto de las cosas, porque España fue un gran imperio. De hecho, dicen que España era el imperio donde el sol no se ponía. España llegó a tener territorio de Filipina. Toda Europa, toda Europa fue España. Hasta el reinado de Carlos I de Austria, que era más al revés, era quinto de Austria, y era Carlos I de España. Toda Europa era España. Y lo que conocemos como Hispanoamérica era Hispano. España, incluso, territorio de los Estados Unidos, hasta muy al norte, hasta muy al norte, pero por la costa oeste de los Estados Unidos, fue territorio español. España vive su primera debacle con el concilio de Trento, después de la guerra de religiones, donde entonces el protestantismo se separa de España, y España decide continuar con la tradición católica. Su segunda gran debacle son precisamente las guerras de secesión hispanoamericana, que nosotros somos como guerras de la tendencia. y la tercera y última debacle para hacer este brinco gigantesco en la historia, es la pérdida de Cuba a finales del siglo XIX, en 1898. Con la caída de Cuba, con la pérdida de Cuba, que también era provincia de España, empiezan a surgir ciertos elementos, tal vez el más disolvente, el separatismo catalán. Y el separatismo catalán nace en contra de España, precisamente porque al perderse Cuba se perdieron una cantidad de privilegios económicos que se manejaban exclusivamente desde Cataluña, y desde Barcelona en particular, Barcelona en Puerto de Mar. Y de ahí salía gran parte del comercio hacia este hacia territorio hispanoamericano. Como, también nosotros los venezolanos, que tenemos que saber, y eso sí no la tengo muy clara, lo del separatismo vasco. Pero hubo una época en que los vascos eran los españoles más españoles. De hecho, yo nombré que no quería ser más español que Blas de Leso, pero Blas de Leso es un vasco. Que le llamaban el medio hombre porque le faltaba un brazo, le faltaba una pierna, le faltaba un ojo, pero fue almirante español que protegió la plaza de Cartagena, cuando Cartagena aún era carácter español, de la invasión de los británicos. Entonces, y nosotros decían, Venezuela en particular, debemos recordar, más que nada, los carakeños, los guayrenos, los que contábamos, el litoral central, que la principal casa de importación y exportación desde la de la parte de los ultramaras de España era la casa jiprijuana, y era jiprijuana porque no se da más justo que una de las provincias del país vasco. Sufrida estas tres grandes debaques, sufre el interés español y quedando reducida exclusivamente a la península, a la isla canaria, algunos territorios en Filipinas que se perdieron a principio del siglo XX a la guerra que fue empezada por los Estados Unidos, así como el hundimiento del T-Flower en Cuba, también fue una acción unida por los Estados Unidos para declarar la guerra a España. Cuando España queda reducida a eso y algunos territorios de África, en particular lo que hoy se conoce como el Sahara Oriental, tengo chance que pasaremos por ahí también, pues España empieza un proceso de depauperación y ese proceso de depauperación más que nada económica y de atraso tecnológico de dificultad para entrar en el siglo XX tiene su máxima expresión en el primer gran hito histórico que marca la contemporaneidad de España, que es el surgimiento de la segunda república de España. Me he saltado un montón de cosas, la primera república se proclamó en el siglo XIX antes de la caída de Cuba pero en el siglo XIX fue la primera república, fue muy breve, pero si hay algo que marca la contemporaneidad española aún que es la irrupción de la segunda república española en 1931 hay unas elecciones de ayuntamientos y el Frente Popular que era la izquierda que estaba constituida por comunistas anarquistas y socialistas gana en las principales ciudades más grandes de España sin embargo había perdido prácticamente todos los pueblos lo que llaman ayuntamientos más rurales en la esperanía ahí había perdido el Frente Popular y habían ganado los monarquitos sin embargo se apresuraron a proclamar la victoria hicieron un fraude aquí en España los fraudes electorales de la mano y se vivieron como la segunda república española Alfonso XIII Borbón me perdono su majestad Felipe pero lo peor que le ha pasado a España son los borbones este Alfonso XIII dimite huye de España y queda en manos de un gobierno tradicional republicano que empieza una serie de asedios asesinatos incendios de iglesias matan a los monárquicos a las monjas hay una gran conmoción social la república de hecho proclama una ley de protección de la república la cual censuran en el periódico a veces y cualquier cosa que le olía monarquía y eso termina de desatarse o se llega al paroxismo de la violencia con la muerte de Carlos Soteldo era un líder de la derecha española y da un discurso en 1936 en el parlamento español que aún funcionaba gobernado por la izquierda y con mayoría de izquierda que le cuesta la vida es asesinado por los escoltas de uno de los líderes del gobierno popular llamado Inriles eso es lo que hace que grupos militares se alcen contra la república y entonces aquí viene el gran villano y toda la narrativa del sur de la que es Francisco Marelli de Franco Bamón quien es el último militar en sumarse al golpe de estado del 18 de noviembre de 1936 es el último de hecho la república nunca había confiado en él sabían que era un gran militar fundador junto con ya me voy a ya me voy a acordar del nombre junto con Millán Astral Ambo Gallego fundador de la legión fueron los cuerpos no es ejército regular es algo superior en la legión pero era como que el ejército español desplegado en África y sabían que era un gran militar con muchas victorias militares tanto en África como en la península y lo habían mandado a Canarias el comandante de la guardia de Canarias fuera aquí bien lejos total que lo llaman se suma a la rebelión y la guerra civil comienza el 18 de noviembre de 98 terminando en 1939 no me pregunten exactamente desde que fecha pero es 1939 cuando las tropas del Frente Nacional porque ahí se dividieron los frutianos y nacional cuando las tropas del Frente Nacional finalmente entran a Madrid después de una batalla que se llamó la batalla de Brunete y eso me lo hace muy bien porque yo vivo al lado de Brunete de hecho todavía aquí se encuentran muchas piezas y muchos edificios históricos donde pueden ver incluso en la puerta de Alcalá se pueden ver a un disparo de la guerra pública ahí España entra en un periodo de 40 años de una dictadura militar y esto se siente que en Venezuela no hay una dictadura que en Venezuela no hay una dictadura y esto me va a costar la cabeza en muchas ocasiones pero no hay tal cosa llamada para el caso de Venezuela como para todos los países que se quieren van a ver el caso pero para países que caen en situaciones como la de Venezuela no existe tal cosa que se llame una transición democrática la transición hacia el estado de piranía y de cooperación en el mundo de Venezuela la transición hacia la democracia es una dictadura y el que y podemos discutir esto no por horas porque de verdad que creo que los argumentos para ello son sumamente sólidos como para acabar la discusión en ese periodo de 40 años significan la pacificación de España significan el crecimiento económico de España España para 1925 cuando no era Francisco Franco era la novena potencia cultural del planeta era el segundo productor de alimentos más importante del planeta se estabilizó y se crearon los sistemas de seguridad social hubo una época en España en la que en esa época de esos 40 años la que la empresa CEAT que era una empresa del Estado Español construyó uno de los vehículos más icónicos de España que era el CEAT 600 que era el vehículo de toda la clase media española prácticamente fue una época entonces que no está haciendo apología de la dictadura si o no no quieran entender pero lo que cabe destacar es que en este periodo de 40 años si bien España no participó en la segunda guerra mundial porque estaba saliendo de una guerra civil se mostró simpatía por el bando nazi por el eje pero se mantuvo neutral salvo una brigada de voluntarios de voluntarios que fueron y combatieron en el frente ruso contra las tropas rusas que ya estaban contra Alemania se conoció como la brigada azul pero ¿por qué he hecho todo este cuento? porque ese periodo de 40 años mientras Europa decidía millones 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 de dólares de eso que posteriormente se conoció como el plan Marshall España estuvo total y absolutamente aislada España logra reconocimiento internacional a partir de finales de la década de los 50 que ingresa a la Unión y en ese mismo momento Estados Unidos la CIA comienza el proceso de moldeamiento de las élites españolas para preparar el terreno para cuando fuera y esto suena a especulación pero yo recomiendo autores como Pío Moa es uno de los historiadores más importantes de España actualmente vivo todavía también anciano pero que echa estos cuentos incluso hay un tema de representantes americanos que viene a hablar con el almirante Carrero Blanco que era quien pintaba como que iba a ser el sucesor de Franco de la Jefamura del Estado o perdón en la presidencia del gobierno el sucesor había que iba a ser Juan Carlos como jefe de Estado y este representante en algún momento ya finales de los 60 de los 60 de España estaba empezando a desarrollar energía nuclear y este funcionario americano le dice a Carrero Blanco mire que va a hacer España con energía nuclear y la respuesta de Carrero Blanco es España va a hacer lo que los españoles quieren hacer poco tiempo después Carrero Blanco fallece atentado con coche de muerte en fin muere Franco y comienza un periodo de tres años que se conoce como la transición con Carlos primero sube la gestatura de Estado y una propogía constitucional hay unas elecciones que dan como ganadora Adolfo Suárez eso dura dos años se aprueba la nueva constitución hay un intento de golpe de Estado como el golpe de Estado de Tejera que probablemente alguno de vosotros recuerde las imágenes militar con tricordio el sombrero en la Guardia Social Española que entre en el Congreso de los Diputados y hace un paro de golpe de Estado fracaso y generalmente llega al poder en el año 82 el señor Felipe González Felipe González es el tótem de la democracia y si me preguntan a mi es un grandísimo supermercado Felipe González de Cinecto Elizonda y Felipe González de Pauperó nuevamente el campo español no a los extremos previos a la guerra civil pero o sea Felipe González empobreció los 14 años del gobierno de Felipe González terminan en 1996 con un periodo de 8 años de funcionaria quien quien le da un aire como de resurrección a España parece que España quiere volver a ser un país importante en el contexto de la industria sin embargo el año 2003 Aznar decide no volver a presentarse a las elecciones designa a Mariano Rajoy y tres días antes de las elecciones en España concordemos lo que se conoce como los atentados del 11M los atentados del 18M que dejan un saldo de alrededor de 250 muertos y de la narrativa que se creó en la guerra de continuación orientaba a que eso había sido una represalia del Estado Islámico por el hecho de que España hubiese enviado tropas a Irak guerra que 20 años después había sido un absoluto desastre y que no tenía una situación real pero la verdad y recomiendo ver un documental de 11 capítulos en Youtube que ustedes se llaman que se colocan Terra y Nota Terra y Nota 11M que iban a consumir el documental muy bien evidenciado muchísima evidencia comprobable y la versión oficial es que bueno que el Estado le preparó al Qaeda como empresalia por haber enviado tropas a Irak pero lo que dice la teoría de la conspiración y recuerden que en la actualidad la diferencia entre una teoría de conspiración y la realidad es aproximadamente seis meses o un año como mucho hoy es teoría de conspiración y al ratito ya sabemos por ahora lo que dice la teoría de conspiración es que eso fue un atentado preparado por la fuerza de inteligencia el servicio de inteligencia francesa a roquíes para favorecer esa elección no para poner esa elección a favor del inefable el nefasto el sincrecuencia José Luis Rodríguez y como José Luis Rodríguez Zapatero llegamos al punto prácticamente al punto de mi caso que José Luis Rodríguez Zapatero si Felipe González había empobrecido a España José Luis Rodríguez Zapatero dio todos los pasos para destruir moralmente España para alterar su tradición para manipular de la forma más abiertas los medios de comunicación a través de eso que se llama propaganda institucional que no es más que subvencionar a los canales de televisión para que suman la línea editorial del gobierno Zapatero estuvo ocho años vino Mariana Rajoy que era quien debía haber sucedido pero ya Mariana Rajoy y el PP todo el PP que es el partido que ya no es derecha ni es nada es una cosa que parece socialdemocrática ya estaba tocado por los intereses de Europa por los intereses del foro de agua por los intereses que no será exacto extraña para muchos de nosotros para los intereses de esos de la Comisión como globalismo inútil Mariana Rajoy que respondiendo a Mariana Rajoy fue más inútil que son hicieron una moto llegan nuevamente los en el gobierno en la cual salió el presidente de España Pedro Sánchez Pérez Castellano y España hoy es un país sumiso un país dependiente absolutamente de la Unión Europea yo hace un día estuve en una pertenencia colapsiva con una señora del PP que debe ser muy buena gente pero pobrecita es que a los del PP la padece un mejor aparato y llegamos al tema de la Unión Europea y yo le digo que es España en Europa y la mujer como que quería hacer una gracia pero le salió una maravillosa porque me dijo bueno que es España sin Europa cuando si tienes un país que depende del exterior que depende del dinero que le manda la Unión Europea para el país también es un país sometido a lo que le imponga la Unión Europea España tiene una tuvo en algún momento una vocación de potencia España perdió esa vocación de potencia hay un pequeño reducto de españoles que valoran la historia de España y aquí vuelvo con el tema de que yo no quiero ser más español que hablar de eso ni me vayan a solicitar mis paisanos pero de verdad que la narrativa histórica de Venezuela o de cualquier país hispanohamericano es muy mediocre en comparación con la historia que tiene España y llego a este punto porque yo soy muy crítico de la venezolanidad que es ser venezolano no, es que tenemos las mejores playas que son venezolanos es que tenemos las mujeres más bellas que son venezolanos y que tenemos el salto de las tres cosas que he nombrado ninguna sirve para nada y todas son absolutas que son venezolanos España tiene una historia y hechos concretos y sin embargo nosotros que estamos muy orgullosos de esas cosas irrelevantes que construyen nuestra venezolanidad pero los españoles teniendo algo de lo que están muy orgullosos están muy avergonzados porque se comieron eso se llama la leyenda de eso de que fueron y violaron y nadie y individuos en particular hicieron cosas y tal pero de los doces los españoles están muy avergonzados de eso y eso nos lleva a las situaciones donde está porque un país que está avergonzado de su tradición es un país que pierde su identidad y eso es lo que le está pasando una de las cosas más graves que le estamos en España es la pérdida de la identidad esa pérdida de la identidad se va a ver repatada por una migración descontrolada y abrumadora el año pasado aquí de Marruecos hacia Ceuta y Melilla perdón hacia Ceuta Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas que están con los mexicanos con Marruecos antes en un fin de semana entraron 10.000 marroquines 10.000 esos no estaban huyendo de la guerra ok porque los venezolanos sabemos que cuando huyes de una situación de esa huyes con la maleta con tu esposa y con tu hija estos eran 10.000 tipos varones en edades entre los 16 y los 30 entonces si tú al tema de que la vergüenza que tiene de su historia la pérdida de la identidad le suma la inmigración descontrolada que una civilización que no es compatible con Occidente y que ya tienes aproximadamente un millón y medio de musulmanes en Cataluña y otros están corregados por el resto de la península pues lo que va a ocurrir es no me llaman racista no me llaman xenófobos lo que va a ocurrir es que en dos tres no sé cuatro generaciones habrán nacido muchos españoles que no serán españoles españoles y que terminarán cambiando la identidad cultural de España terminarán imponiendo la sabía como ley fundamental porque ya serán mayoría y no es el racismo la odiación a que nadie porque junto con eso la otra parte del problema es que España tiene una tasa de natalidad del 1.2% y la tasa de reemplazo está eso no es para España eso es para cualquier país del planeta está alrededor del 2.2% o sea que los españoles están desapareciendo mientras que una cultura foránea y ojo estoy hablando exclusivamente de esa porque esa es la que puede disolver la identidad española y los los hispanos los que venimos de hispanoamérica nos mezclamos y nos adaptamos mucho mayor facilidad entonces ese es el bueno porque entre otras cosas porque entonces dirán que creo que los republicos están todos de acuerdo en esto porque en España la tasa de natalidad es más buena es tan baja bueno porque aquí se asesinan anualmente alrededor de 100.000 niños de su madre lo cual ya va por alrededor total de 1.200.000 españoles que han sido exterminados a través del delito de genocidio de aborto ley aprobada ley aprobada por cierto y por eso lo sé también con absoluta claridad ley aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero no sé España tiene una situación económica crítica aquí el ecologismo avanza a paso de vencedores se están destruyendo centrales nucleares de producción de energía se están derribando presas presas hidroeléctricas se está deforestando cuando ustedes vean temas de incendio en España no es el calentamiento global es que deliberadamente se queman extensiones de terreno para después llegar a encontrar campos eólicos y ese tipo de energía no es sustentable porque qué están haciendo para poder avanzar en la energía solar se clavan 200 impuestos en la factura de la luna y la factura del gas para hacer esa energía sumamente costosa y poder darle ventaja a la energía solar y a los campos eólicos y a ese tipo de nueva energía España es si lo quieren si lo quieren resumir en una palabra el más aventajado discípulo hoy es el más aventajado discípulo de la agenda globalista impuesta por Europa y como el más aventajado discípulo es el parque temático de toda absolutamente todos los vicios de la ideología uoca no no he hablado de la ley trans y de la ley del aborto nueva la ley del aborto nueva que las niñas puedan abortar es un consentimiento de sus padres o sea una niña de 16 años que está en el INSTIT en la junta del instituto y el colegio va a salir de excursión tiene que llevarle el papel del papá para que el papá le firme le da el permiso para que vaya con el salón de clase de excursión pero si queda preñada va a un abortorio y no le dice nada al papá y llega a la casa y ¿a dónde estaba? no dejó de abortar estaba echando hace un par de meses follé y le echaron un polvo y quedé preñada así tal cual como le digo puede abortar sin preñar de los padres si es de la edad también se acaba de promover una ley que llaman ley trans ambas promovidas por la señora Irene Montero ex esposa o pareja sentimental aún de Pablo Iglesias que permite la autodeterminación de género a partir de los 14 y ustedes saben que todo este tema del movimiento trans termina creando seres transformados como lo que ya hablaremos ahorita del caso de la escuela evangélica de Nashville amputan miembros sanos de personas sanas y a esas personas sanas las convierten en fármacos dependientes de modo que después de este breve recorrido que hicimos por la extensión historia de España desde lo que fue hasta lo que es hoy en día creo que estamos todos de acuerdo en que lo peor que le puede pasar a un país es su destrucción moral y eso le decía a una persona de la España que en Venezuela la destrucción económica y la sumisión económica fue el medio para llegar al verdadero objetivo que era la destrucción de la España de la España y quienes están en el exterior saben que sea en Madrid en Ámsterdam en Cataluña por ejemplo en Cali en Bogotá en Ciudad de México en República Dominicana en donde vayamos jóvenes jóvenes venezolanas que en algún momento de su vida tuvieron la ilusión de graduarse de la universidad y trabajar y vivir en Venezuela y mandan respeto a Venezuela para mantener a sus padres que ya estaban ancianos o algún hijo que dejaron de ahí también sin padre y si eso no es una destrucción moral además de la migración que lleva a la cultura de familia y en definitiva a la destrucción del tejido social de lo que vive Venezuela a la destrucción de los países aquí lo están haciendo al revés aquí están destruyendo primero al país moralmente para luego arrodillarlo y sumerlo a la sumisión de los países y bueno ¿y qué haces ahí Pedro? Bueno aquí todavía hay cancha para hablar y además los venezolanos son más sobrevivientes y de aquí a que lleguemos a como estábamos allá claro me toca lidiar con otras cosas me confieso que a veces extraño el comunismo primitivo o el socialismo primitivo que sabía muy bien el discurso y todo de la lucha de clases y todo lo demás aquí aquí la lucha es con el con el socialismo postmodero y y es tan espantosa que les confieso que es grande el que solamente sea el tema del socialismo entonces les quiero dar las gracias por haberme escuchado con tanta atención un saludo y quedo quedo a la disposición para para cualquiera entregar preguntas que les agradecemos por eso muchas gracias wow muchísimas gracias Pedro ese intro estuvo casi que como un programa completo fue un buen documental que nos dio una visión concreta de cómo de qué es lo que está sucediendo en España hoy día pero una de las cosas con las que estoy perdón estoy 100% de acuerdo contigo pero una de las cosas en las que me detuve a pensar y que me llamó poderosamente la atención fue cuando hablaste sobre la situación de Venezuela y que se trataba de una tiranía yo estoy completamente de acuerdo una tiranía totalitaria y no tiene transición eso no tiene transición eso transición implicaría un poquito de allá un poquito de aquí e ir cambiando de negro a tonalidades de grises hasta llegar a blanco y eso no creo que sea posible yo definitivamente creo en la ruptura violenta y a partir de allí pues entonces comenzar a establecer nuevos parámetros de acción bueno si me permite Álvaro a ver yo hablo yo cuando me refiero a esto lo explica muy claramente la diferencia que dirán yo lo explico muy claramente el correcto de hecho las dictaduras son en efecto autoritario y son regímenes de emergencia pendientes a imponer o instaurar el orden no y cuando digo el orden es lo que conocemos por orden respecto a la ley meritocracia estado de derecho se impone el orden yo estoy de acuerdo contigo en que para llegar a esa dictadura que se llama la transición predemocrática que cuando te hablo de que la transición es una dictadura es el periodo ya con el chavismo fuera del poder ok yo siempre pongo este ejemplo que suena a machiste aquí lo llaman cachondeo que suena cachondeo pero que es que esto va a llegar agarraron no se hubo un golpe militar llegaron los Wagner se rechocó Maduro no se lo que sea y lo sacaron y llega el nuevo presidente de Venezuela y dice estimados invasores de Jezbollah de la FARC del ELN grupos delictivos que fueron armados por el periodo que tengan la amabilidad tendremos unos cuantos aviones dispuestos para que se vean 4 a partir de las 4 de la tarde los llevaré a su país de origen habrá pasta seca café y jugué de naranja por favor los esperamos no si me explico o sea estoy de acuerdo contigo que tiene que haber una ruptura pero una vez ocurrida la ruptura la transición hacia la democracia es una misma ruptura tienes que patear mucho culo estoy de acuerdo tienes tienes que y yo creo que estamos hablando de los por eso es que son absolutamente significables absolutamente significables empíricas o sea con hechos empíricos y con evidencia de el por qué ocurrieron porque les expliqué rápidamente por qué ocurrió el golpe de estado del 31 como es absolutamente justificable el golpe de estado de elgao chalvó y marco perejiménez en el 48 como es absolutamente justificable el golpe de estado de augusto pinochet en el 73 en chile y por qué son justificables porque es de paso lo que hemos estado clamando durante los últimos 25 años ya empieza un golpe de estado en Venezuela hasta lo dijo Vargas Llosa en un evento al que yo asistí aquí en el gran casino de Madrid en lo militar no sé hay que quitarse un poco la idea de la cabeza de que todos los golpes de estado son malos no no de hecho si el golpe es bueno el golpe es malo y los golpes buenos ocurren cuando un segmento del aspecto político que está claramente identificado porque siempre son los mismos los que generan esa situación tensan tensan y tensan tanto la cuerda para asomar la sardina a su braza que generan una reacción porque existe repúblicos y los temas de los que habla república bueno no tenemos otros medios pero son una reacción a todas primero inicialmente a lo que estaba sucediendo en Venezuela pero ya en los foros de república se abordan todos estos temas de ideologías disolventes del feminismo del aborto del ecologismo ¿por qué? porque hay un segmento nada despreciado que está reaccionando de imposición de imposición de esas cosas y eso eventualmente no sé no creo que militarmente hay una reacción porque porque eso es otra de las cosas de que se ha contado de domesticar y a y domar bastante bien las fuerzas armadas en todo y cada uno de nuestros países pero eso tiene que generar una reacción y el problema de nosotros es que esa reacción nunca llegó o que cuando o que cuando llegó ya estaba delatada o fue silenciada o fue o se hicieron juzgar dentro de las fuerzas armadas o eso daría para que para que Giovanna me pida que me quede otro día despierto a las 2 de la mañana para echar para que no para echar ese cuento sino para debatir ¿será que será que han ido avanzando el pueblo bravo como decía Ali Primera en Venezuela? por supuesto pero es que lo hicieron allá y lo hicieron en España y si me apuras lo que pasa es que las circunstancias no me han permitido sentarme a cumplir pero yo creo que Venezuela fue el gran tubo de ensayo donde se implementaron un montón de cosas que se están implementando actualmente a nivel federal por ejemplo ustedes se acuerdan no sé si estaba en Venezuela todavía en 2014 que veíamos con admiración esas protestas en Ucrania contra Víctor Yanukovic y que derrocaron al dictador y tal nada más falso nada más falso en 2014 en Ucrania se encontró una señora nefasta llamada Victoria Nolan que fue la que montó esa protestación del Euromaidán ¿por qué? porque lo que vivo de política exterior de los Estados Unidos de toda la vida ha sido fronteras Rusia a la Federación Rusia son cuatro bloques y para eso necesitamos un ataque de Ucrania y montaron a este payaso genocido de bueno de excelente al cual previamente prepararon a través de una serie televisiva que se llamaba Servidor del Pueblo que luego lo lleva a él donde él hacía de un profesor de historia que terminaba siendo presidente de Ucrania y luego él se presenta a la candidatura de la presión de Ucrania como partido que se va a hacer en Ucrania eso fue ensayado en Venezuela lamentablemente en Venezuela no funcionó y no funcionó funcionó precisamente porque quienes debieron haber tomado el poder en Venezuela cuando se llevaron a cabo las protestas del 11 de abril sabían que el asumir el poder implicaba quedar tutelado por los Estados Unidos y quedar tutelado por los Estados Unidos significaba renunciar a eso que Juan Carlos Rey llama el pacto populista de conciliación de élite que era renunciar al sistema de distribución reitista que había sido instaurado en el 58 de año con la llegada de la democracia 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 esas revoluciones de color en arco el uso de los medios de comunicación como máquina para lavarle la cabeza a la población y para manipular la opinión pública los medios de comunicación hoy generan la opinión o sea tienen una opinión publicada para manipular lo que verdaderamente piensa todo eso no le suena a Venezuela yo pasé horas de mi vida sentado frente al televisor viendo que la audición y la audición era el aparato de propaganda oficial de la otra parte de Chávez entonces lo que estamos viendo hoy es un intento es un intento bastante federado y bastante por implementar la la ideología disolvente en los Estados Unidos a través del uso de esos esos elementos que alguna vez validamos como CNN como MC se quebró MC 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 a través de todas esas 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 verga tú no entiendes todo eso todo eso el el tener a dos bloques políticos confrontados que siguen oponerse cuando en realidad están ejecutando las mismas medidas no eso está bien en España y eso se incrementó en la conclusión no sé es que yo le voy a robar esto yo lo escucho a él a diario pero yo le recriminaría que no me quiero meter en temas religiosos aquí supongo que la mayoría fuera católica o la mayoría es protestante pero una persona muy ilustrada que más allá de divulgar su ilustración lo que hace es es como pastor evangélico y azotando a la iglesia católica todo el tiempo que es el señor César Vidal y él tiene una frase que es la que no voy a fusilar ahorita pero no se dejen arrastrar por el desánimo y la desesperanza y es que si a los poderosos parecen gigantes es porque se les contenta de rodillas y ya va siendo hora de poner el pie qué bien suena eso Pedro qué bien suenó bueno Pedro este yo voy a digamos que a a cerrar mi primera intervención aquí haciéndote una pregunta que tiene para mí tres partes la primera es la primera proviene de tu de tu propia intervención al principio es donde decías que lo que lo peor que le ha sucedido a España son los Borbón mi pregunta es 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 la familia borbón lo peor que le ha sucedido a España o es el sistema de monarquía constitucional esa es la primera parte de la pregunta la segunda pregunta la segunda parte es cómo se cómo cómo puede haber llegado España a esa decadencia como estado como sociedad como cultura a la que ha llegado hoy a la que le ha llevado yo no yo no podría culpar a Pedro Sánchez Castejón como como el como el culpable de 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 esa decadencia a la que ha llegado España porque nosotros tenemos y aquí involucro la tercera parte de la pregunta tenemos la tendencia perniciosa de escoger siempre el más popular y no el más capacitado cómo hacemos nosotros en qué en qué laberinto sin salida estamos metidos en Hispanoamérica o en Iberoamérica que siempre estamos escogiendo el peor entonces vale vale a ver sí los borbones significan o sea creo que el primer borbones que llega es Fernando Séptimo también Fernando Séptimo fue un pendejo que Napoleón le dijo mira yo no quiero meterme contigo yo yo lo que quiero ir es a ir a Portugal y yo sí me voy a agarrar a Portugal y resulta que como que le gustaron mucho la chitorra y el Javier y el Gaino y entonces agarró y decidió quedar sin salida y Fernando Séptimo huyó instalaron aquí a un gobernador francés que era José Bonaparte hermano y eso desemboca en 1812 en lo que es la guerra de independencia de España con un evento que se llama la revuelta de los mandos 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 fue aquí en Madrid este voy a leer los ejércitos españoles de la época eran bueno no había es mentira mira esos cuadros que nosotros vimos que vemos este de la guerra de la independencia donde la bandera de España es rojo amarillo y rojo en aquella época todavía se utilizaba la bandera blanca con un marrón que por cierto esa bandera inicial de España es la inspiración de la bandera del Estado de la Florida que es una bandera blanca con una X pero con un ambiente de esa X se llama el Aspa de Gordón este la guerra de la independencia la ganan los españoles y los españoles retornan a Fernando José y eso coincide precisamente la guerra de la independencia la guerra de la excepción en Incaamérica ocurren precisamente porque España está debadida por Francia y ahí los ingleses dieron una oportunidad de hecho todas las guerras de independencia en Incaamérica son financiadas por Inglaterra así como Inglaterra también financió la guerra de la triple alianza de Brasil Uruguay Argentina contra el Paraguay los borbones son la personificación de la etapa de la etapa ahora tú me preguntas que si son los peores los borbones o la monarquía de la monarquía a la muerte de Franco había tres corrientes dentro de su propio franquía una era la más conservadora o la continuista la otra era la la reformista y la otra corriente era la rupturista la rupturista quería agarrar mandar a tomar por culo a todos de acá instaurar una reformista nuevamente y y llegar a los reformistas veían la necesidad de mantener la tradición del reino de España pero avanzando hacia un modelo de anarquía constitucional España no es una democracia propiamente de una anarquía constitucional pero pero este la constitución española dejó al rey prácticamente como florero sin embargo ese florero aún aún es necesario y sobre todo en un país con España con una izquierda tan absolutamente radical o sea una nueva república en España sería la consumación no de Venezuela no de Cuba de una Corea del Norte una vaina catastrófica el reino es de hecho otra parte es que yo te pregunto Álvaro cuál es la única religión cuál es la única religión que en el siglo XX ha promovido guerra o qué guerras se han promovido en nombre de una religión en el siglo XX es la misma no el islam porque es su naturaleza y es una religión pero la la religión que ha desplegado la guerra prácticamente por todo el planeta del siglo XX se llama democracia y es que bueno es un juego de palabras te hiciste trampa ahí no 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 lo que pasa es a lo que voy cuando tú ves la democracia cuando tú dejas de ver la democracia porque el medio para y la conviertes en un cine en cine ella la deslizante entonces este hay un dogmatismo absoluto de de la democracia y esas democracias son cada vez más precarias y para la América es una nuestra palpable precisamente porque ya tú no tienes y el que se quiera por aquí hay un chico que David que me bloqueó David Méndez pero cuando tú te vuelves un fundamentalista y hay un filósofo español que escribe sobre el fundamentalismo democrático y cada vez es peor la calidad de los electores cada vez es peor la calidad de los electores ¿por qué? porque están sometidos de manera sistemática y deliberada a la manipulación de los grandes medios entonces claro termina termina pasando lo que usted está señalando que es que votando es más simpático de hecho Álvaro el voto es uno de los actos más egoístas que creemos por el primero y tú ni yo ni nadie o pocas personas o tal vez los que estamos aquí otro puñado de valientes van van a una urna electoral pensando en el mismo la gente va a una urna pensando en lo que le contiene a cada quien o a lo que cree a lo que cree dentro de su fin y 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 dentro de su fin vamos a votar pensando en qué es lo que le contiene que fue que fue a votar a Caprino porque creía que eso era lo que lo que le contiene entonces si los borbones han sido muy mal pero que la monarquía constitucional es la mala no sé no quise no 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 quise no 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 me dicen yo soy republicano yo soy republicano republicano también aquí en España aquí en España yo abogaría por un papel más más activo del jefe de estado porque yo no pretendo dar lecciones aquí a supongo que varios oyentes para quienes no sepan la monarquía constitucional precisamente agarra y separa de funciones la del rey es que el jefe de estado y el presidente es el subpresidente de gobierno y si tú ahí tienes una barrera independientemente de que el rey sea un solero o no pero qué pasó en Venezuela en Venezuela pasó y en tantos otros países que las barreras entre estado y gobierno se diluten porque el estado es una estructura fija el gobierno es un administrador transitorio pero cuando entonces ya gobierno y estado son lo mismo y a su vez estado gobierno y partido son lo mismo entonces ya tiene instalada la tiranía es que yo de verdad no le atribuiría ahora hay otro problema que tratar de ser breve con esta parte ustedes se acuerdan cuando nos repetían allá en Venezuela que los pactos de la Moncloa fueron inspirados en el pacto de Puerto Fijo de la Nación y parte de la Nación pero en lo que es más cierto es que entre ambos tanto los pactos de la Moncloa como el pacto de Puerto Fijo sustituyeron un sistema de repartición de renos orientada a la partidocracia tú puedes mantener una monarquía constitucional como ocurre en Inglaterra con elecciones absolutamente representativas por sus puntos en España tú no votas a personas tú votas al partido que si te dan una lista o sea tú vas y agarras una pataleta que ya seguramente el voto es anual pero tú vas y agarras una pataleta con una lista y esa es una pataleta que se deposita y esa lista tiene dependiendo de la circunstancia que el voto tiene 50 100 conoce a los dos primero pero de ahí para abajo no conoce al lado entonces luego la distribución de los escaños en el parlamento la hacen por el premio de moda entonces ¿qué pasa? que los partidos tienen el voto o sea tienen la representación secuestrada y eso fue porque una de las consignas de la transición dicho por gente que he conocido que estuvieron en la redacción de la constitución la consigna de la transición era café para todos entonces vamos a repartirlo aquí bien hasta abajo entonces te pones a ver el aparato español el aparato español tiene yo iba a explicar brevemente cuando yo les decía que vivo en un pueblo cerca de Grumeto este para los caraqueños saben que Caracas es el municipio libertador y luego está la Gran Caracas la Gran Caracas ya es Baruta el sacado el latino que forma parte del estado mirando pero Madrid Madrid es como una Gran Caracas donde está el Ayuntamiento de Madrid que sería el equivalente al municipio libertador y luego aprieten ese culo agarren por ejemplo son 179 ayuntamientos alrededor del Ayuntamiento de Madrid perdón 178 porque el total son 179 que tiene esto que ver con lo que está diciendo el aparato burocrático de los baños en el pesco el total son 8131 ayuntamientos que es el equivalente a municipios 50 provincias la provincia es como un intermedio entre lo que para nosotros es el municipio y el estado y luego son 17 comunidades autónomas que tiene el equivalente a los estados en Venezuela cada uno de los grupos tiene un presidente o un alcalde un órgano legislativo bien sea consuelo municipal o asamblea regional un delegado de gobierno el aguro que hace aquí es enorme es no es un elefante es una ballena luego cárgale además al presidente español que es el mismo pacto de punto fin el mismo pacto populista de conciliación de élite que relata Juan Carlos Rey un sistema de repartición de renta luego a eso súmale el bendito estado de bienestar donde de cada dos euros de cada dos euros que recoge el estado español con concepto de tasa impuestos y contribuciones un euro va destinado a pagar pensiones y pensionados hay 11 millones de españoles o sea que el que está en el poder sube 50 euros la pensión que es insostenible porque la pensión de mi mamá la estoy pagando yo para que tengan una idea de cómo se han distanciado las continuaciones de los religios eso es insostenible entonces ya el que sube 50 euritos nada más la pensión tiene una bolsa de 11 millones de votos que esté arrancada no es que todos le vayan a votar a él pero tiene una herramienta de demagogia muy grande muy grande a su disposición después tiene unos 5 o 6 millones de empleados públicos que todos dependen de lo que está mandando ella tiene 16 millones o sea no es que todos insisto no es que todos le van a votar pero tiene con que hacer demagogia sobre 16 millones de personas entonces el problema económico de España es que aquí hay 15 millones de personas trabajando para mantener a otros 20 millones de personas eso es yo se vuelvo con las dictaduras con las dictaduras Tinochet en Chile ante una situación similar con el tema de la seguridad social y se dio la seguridad social y creó las AFP las administradoras de fondos previsionarios ¿qué eran eso? eran sistemas de capitalización directa es decir tú cotizabas para ti y de ahí salía tu plan de pensión las AFP no fueron tocadas sino hasta ahorita hasta el último año del gobierno de Piñera que lo agarró la pandemia que le permitían a la gente retirar el 10% de lo que tenía acumulado y ahorita Gopik quiere disolver las AFP para agarrar oigan bien 114 mil millones de dólares en ahorro de los chilenos agarrarlo y crear otra vez el fondo de la seguridad social que es una piñata para los políticos por eso es que aquí hay un partido político que habla de que el estado de bienestar es el estado de bienestar de los políticos no de la gente y ese estado de bienestar de acá de España es homologable con la finción de nosotros de que somos ricos tenemos petróleo el tema es que allá había petróleo y aquí es mucho más salvaje aquí te meten la mano en el bolsillo para pagar toda esta vida entonces yo no le atribuiría propiamente a la monarquía constitucional y te reitero olvídate de una república en España montar una república en España es la puerta del cielo por ahí está Eva sí sí pero antes antes de darle la palabra a Eva yo te tengo una pregunta rápidamente este porque no solamente está Eva si alguien más quiere subir para participar pues simplemente pídannos el micrófono pero porque después de Eva yo te tengo una pregunta más algo para compartir contigo y con la audiencia con respecto a Estados Unidos pero previamente para ir cerrando el tema de España que lo cerraremos con Eva Pedro rápidamente que nos puedes decir si habrán elecciones en España este año y si existe una real posibilidad de que salga el nefasto Pedro Sánchez a ver y de hecho hay dos procesos electorales este año el primero es de lo que nosotros llamaríamos gobernaciones y alcaldías es de alcaldías y comunidades autónomas ojo el sistema español es un sistema federal enmascarado en un monarquía constitucional porque hay comunidades autónomas que cada quien hace lo que le tale el arco de cruz sea un destelote para analizar la política española no estás viendo solo al gobierno central y a la oposición estás viendo como se conforman las alianzas en cada comunidad autónoma quien gobierna aquí quien gobierna allá entonces si en Cataluña en Cataluña caso perdido vamos vamos por otro lado en Andalucía se junta Vox con el PP entonces empezó entonces hicieron algo que no le gustó entonces toman representalia el PP contra Vox en Cataluña y León que también tienen un alianza esto es un desmadre yo le digo a los españoles que bueno que creen que son muy europeos que cuando en España muchos no se dicen Europa sino Europa que se creen que son muy europeos muy finos del primer mundo y tal le digo es que se parecen igualitos a nosotros entonces el primer proceso electoral que viene es el 28 de mayo que son alcaldías y comunidades autónomas dependiendo de lo que pase en el proceso electoral te cuento lo que va a pasar en noviembre debe ser la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre que haya elecciones generales donde se vota al Congreso de los diputados y ahí sale el presidente de gobierno el PP actualmente tiene posibilidad de ganar la presidencia de España pero el PP es un partido bastante bastante derechita cobarde le llaman acá el PP incluso estaría dispuesto a pactar con el PSOE o por lo menos eso es lo que no en un gobierno de coalición que nos disfrazarían con el eufemístico nombre de pacto de estado pacto de estado para la unidad nacional y tanto que se yo lo natural sería que el PP formase gobierno con Vox pero el PP está en un europeo elección de los cojones agarrados al PP y ahí no ha agarrado sino pisado y entonces Vox es como que el niño feo de la partida porque acuérdense como trata la unión europea a Polonia y a Hungría por por estar en contra de de las ideologías disolventes de la agenda globalista y como Vox va en esa línea cuidado y es Europa que le dice al propio PP epa que con esto no con esto no la otra parte de esto es que los venezolanos sabemos bien que estos zurdos mugrosos miserables son capaces de llevar el país a la ruina y guardar el dinero que les viene a la Unión Europea en una hucha en una vaca y entonces cuando faltan dos meses para las elecciones sueltan un poco de dinero a la calle entonces crean la sensación de que vale pero la vaina está mejorando y entonces van los pendejos además de que la propaganda va a ser brutal o sea aquí los medios de comunicación son son la censura disfrazada de cierta expresión entonces si sumas un poquito de la propaganda más un poquito de que tiraste un dinerito por aquí y por allá y generaste alguna sensación de bienestar bajaste un puntito la inflación algo así capaz que entre una y otra van y lo votan a través a Pedro Sánchez Pedro Sánchez está dispuesto a pactar con el diablo los aliados de Pedro Sánchez son los separatistas vascos los separatistas catalanes los separatistas gallegos los comunistas y los de Bildu que son el brazo que siempre fue el brazo político de la banda terrorista y él está dispuesto a volver a pactar con todos esos para jugar en el gobierno entonces yo te vaya a dar un pronóstico bueno las impuestas semanalmente dicen que gana el PP y que forma mayoría con Vox ahora de lo que no estoy seguro de que eso vaya con vos gracias Pedro excelente de verdad es más comparto absolutamente todo lo que comentaste vamos a darle la palabra rápidamente a la señora Eva buenas noches perdón hola buenas noches yo soy española y bueno quería comentar a ver estoy de acuerdo en muchas cosas de las que ha comentado el señor perdón y que no Pedro en otras yo tengo una postura más más de ciudadana contra todos los políticos por así decirlo es decir yo creo que nuestra lucha no es necesariamente aunque sea una persona que tire más a la derecha he visto tanta corrupción en todos los lados que que yo ya he perdido toda la esperanza en los políticos lo llevo viendo demasiado tiempo en demasiados países en España peor todavía es decir en el resto de Europa al menos hay y de hecho ha provocado manifestaciones multitudinarias de hasta millones de personas en la calle protestando contra Ucrania decidiendo queremos a Russo o estamos hasta las narices de lo que hace el gobierno o tal o cual y por lo menos hay un partido que a ver contar la verdad los partidos políticos nunca cuentan la verdad pero por lo menos contaban esa parte de la verdad que es la que más está haciendo que se extinga Europa directamente en España ni siquiera eso es decir en España ni Vox al ponerse del lado de Polonia supongo no lo sé pero supongo que mandado por Estados Unidos se ha puesto exactamente en el mismo bando que la izquierda exactamente en el mismo bando que el PP que el PSOE que Podemos que Ciudadanos que todo luego además en España bueno como en todos los países ha habido fraude electoral pero en España se demostró especialmente con una asociación ciudadana que se llamaba Elecciones Transparentes sí Elecciones Transparentes se llamaba y que precisamente casi todos todos los que estaban ahí eran más de derechas y en fin que querían que ganase Vox y que demostraron como hubo un fraude masivo incluso en Madrid que es donde más vigilancia hay porque era donde estaban ellos con lo cual en otros sitios vamos el megafraude de escándalo entonces se refiere a la asociación de la señora Pilar Bacel sí justo y al final pues entre que eran pocos no tenían dinero no tenían financiación como partido político no tal no cual cuando Vox dijo no no que no ha habido fraude fue como ¿cómo? o sea España entera se derrumbó y dice bueno pues ya a partir de esto pague mano no sabe que voy a esperar cualquier cosa entonces yo creo que la lucha no es contra la izquierda la izquierda la lucha es contra los políticos porque además por ejemplo que decías antes de la vergüenza de España yo no me avergüenzo de nada del pasado ni me enorgullezco de nada del pasado porque no había nacido es decir ni tengo mérito de lo bueno ni culpa de lo malo pero de lo que sí que me avergüenzo es del presente de ver como a pesar de que empieza a haber creo que un número muy importante de españoles no diría tanto mayoría pero vamos que con todos los que he hablado dicen ahí vas verdad les empiezas a contar detalles pum 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 demostrarte como la derecha y la izquierda están haciendo exactamente lo mismo fingen estar enfrentados a ver no es que lo finjan efectivamente están enfrentados porque cada uno gana más dinero si gobierna tiene más privilegios si gobierna es decir tampoco es que finjan lo que pasa es que quienes les financian tanto a la derecha como a la izquierda son el mismo lobby y hacen exactamente lo mismo y van exactamente al mismo fin es decir todos a apoyar a la guerra de Ucrania todos a arruinar a Europa para la guerra de Ucrania todos a arruinar los bancos a meter el C-BND a la moneda digital a la tiranía extrema vamos a poner los créditos sociales como en China eso sí mientras criticamos a China copiamos a China los políticos me refiero no la gente entonces yo creo que la guerra es del pueblo contra todos los políticos y todos es todo porque no se salva a ninguno a ver señora Eva quiero interrumpirla pero hacer alguna aclaratoria en primer lugar yo tiendo a recurrir a la generalización porque las personas inteligentes en las generalizaciones o se ven reflejadas o dicen vale tienes razón pero yo no estoy en ese lugar y que es probablemente lo que le pasa a usted y cuando uno generaliza y se siente cuando uno entra dentro de la generalización y dice no yo no estoy ahí y la gente que yo conozco es natural que uno se rodee que interactúe con personas que son similares entonces mire o sea yo tengo a mi hija estudiando aquí en una universidad y estoy que me jalo los pelos y ya estoy contando los meses para que termine la universidad porque es una universidad privada porque si algo sabía yo es que no la iba a mandar en una universidad pública a que le mandaran hacer informes en lenguaje inclusivo que están haciendo en la competencia por ejemplo que ella presenta su selectividad en Venezuela y quedó y todo lo demás pero no lo que él quiere decir con esto es que cuando uno va y la busca y escucha a las compañeras y entonces sientas en el metro y escuchas conversaciones y si eres un poco fatidioso así como yo que de repente me pongo por tocarle las narices a unos cuantos me acerco ahí a un grupetín que está en una carpa de Podemos y escucha y tú dices ya va o sea aquí hay un problema grande y tal vez no sea en su generación pero aquí hay uno aquí hay un grupo bastante importante de españoles que se tragaron la leyenda negra y el hashtag en Twitter todos los 12 de octubre nada todos los 12 de octubre nada que celebrar este usted dice que ni se avergüenza ni se enorgullece bueno si me permite y con todo respeto de este venezolano fillo de galego que está viviendo ahora acá en Madrid los españoles tienen mucho de que estar orgullosos la primera gran globalización del planeta la ejecutó España y eso es un hecho irrestutable entonces cuando yo hablo de eso del orgullo y tal me refiero a que si tú no tienes orgullo de lo que fuiste y si tú no tienes una tradición que eres entero pues pierdes tu identidad y eso le pasó a España y España se diluye y la hispanidad se diluye en la Unión Europea porque aquí hay muchos que le mola más ser europeo que ser español eso por un lado yo estoy absolutamente de acuerdo con usted en cuanto a eso que me perdone el nombre que hice una expresión de el rata checuda la casta la casta política España no tiene un sistema capitalista propiamente porque si no vayamos a ver los consejos de administración de las eléctricas o sea lo que vosotros llamáis las puertas ligatorias o sea todos los representantes de partidos políticos todos están metidos así como están metidos en grandes empresas del Estado y privadas y entonces terminan creando un gran sistema mercantilista cuando yo le digo que fingen oponerse es porque en efecto fingen tener posturas distintas pero todos absolutamente todos están de acuerdo en preservar una cosa que es preservar el sistema cualquier cosa que irrumpa contra el sistema que garantiza la repartición de la renta entre los partidos políticos debe ser eliminada y en particular Vox o sea yo cualquiera que me escuche hablar y no sé si usted me ha visto yo he participado en Terciulia en el Toro TV en el Toro TV y tal pero si cualquiera que me escuche hablar dice efectivas de Vox yo no estoy afiliado a ningún partido político en España yo tengo dos banderas muy claras que son la defensa y la fruta de la vida y repudiar el asesinato el reconocido de aborto y la lucha contra esas ideologías disolventes y en el tema económico contra el socialismo eso es muy claro de mí pero Vox ha terminado involucrándose en el sistema y entonces ellos dirán bueno es que vamos a cambiar esto pero tenemos que entrar entonces oigan les tenemos malas noticias te tengo malas noticias una vez te metes ya es muy poco lo que puedes cambiar puedes hacer así algunos arreglitos cosméticos y tal pero ya eres parte del sistema y es lo que les está pasando y si me preguntan si me preguntan las ejecutorias actuales de Vox o el funcionamiento actual de Vox los afecta más a ellos mismos de su capacidad de crecer que en la propuesta que tienen como tal o sea yo estoy de acuerdo de la propuesta no estoy de acuerdo con las construcciones que han asumido con Ucrania y no los voy a justificar pero es que si abren ese frente también no es que mire la uno antena imagínese a Susana Criso cayéndole a torta a Vox si se hubiese metido por otro yo creo yo creo que ahí hay gente no voy a decir que todos están claros en el partido no lo creo creo que hay quienes están con estomas de Ucrania a tope pero también creo que hay gente inteligente que dice de paso los europeos son bastante estúpidos porque tres hechos históricos absolutamente directos uno tanto Rusia tanto Napoleón como Hitler estrellaron cuando intentaron invadir Rusia y dos las dos guerras mundiales se han peleado en Europa entonces teniendo esos antecedentes históricos hacer lo que están haciendo y jugar con es bastante peligroso a todos esos payasos que están en televisión todo el día quemando la guerra de Ucrania y a Zelensky y a toda esa gente cuando se le va a acabar el cachondeo cuando su sanchidad diga vamos a mandar tropas y entonces tengan que mandar a un hermano o un pozo al frente ahí entonces iban a decir esta guerra no es nuestra y ya va a ser demasiado tarde la réplica de la señora Eva para que pasemos al tema de Estados Unidos si señora Eva un minutico por favor para escucharla y ver también que le responde rápidamente Pedro para hacer una una lectura de para que Pedro nos diga justamente como consultor político es una situación que que es tendencia en el mundo justamente por Estados Unidos si si lo estoy siguiendo lo estoy siguiendo también pero a ver un minutito dame dos porque no me va a dar tiempo a ver son muchas cosas a ver respecto a la historia de España porque yo no he llegado a concretar me refiero a que por ejemplo si estoy orgullosa aunque repito no tengo mérito de que España a diferencia de otros países de Europa cuando fueron a América no fueron a conquistar ni a matar sino a mezclarse y eso se ve hoy en día es decir cinco siglos después se ve en el color de la piel que están mezclados que no exterminaron a los nativos y ahí sigue la descendencia cosa que en el norte de Estados Unidos no y es una cosa que dentro de que yo no tenga ningún mérito evidentemente me enorgullece pero también cometieron algunos errores algunos sueltos sí que hay que luego la leyenda negra ha exagerado multiplicado por mil pero algún error suelto sí que cometieron es decir algún crimen mal hecho también hicieron entonces bueno no me pongo una postura ni la otra otra cosa que iba a decir que bueno efectivamente una vez que entran por supuesto están ya todos por eso insisto en que creo que la postura debe ser cambiar el sistema político radicalmente que por ejemplo recomiendo mucho al coronel Baños a Rubén Quisberg Pedro Baños que están en una postura que no se casan con nadie y que a ver pueden hablar hasta donde pueden hablar porque están amenazadísimos claro arrematan contra todos pero realmente lo que hace falta es un cambio de sistema político y luego bueno en Europa fueron muy estúpidos yo creo que tampoco la culpa es de los europeos tanto la primera como la segunda guerra mundial la provocaron los Rothschild a ver la provocaron muchos factores digamos que todo lo que cuentan los libros de historia es verdad no es que sea mentira pero se saltaron lo más importante que es la financiación que es que los Rothschild financiaron los dos bandos de la guerra y provocaron de ese modo indirectamente las dos guerras incluso en varios momentos en que iba a parar pum me dieron más fuerza de no no es que aquí salimos ganando incluso si no gana el que nosotros queremos que luego ante más encima les sale bien porque saben cómo financiar aquí y allá pero digamos que los que estamos en medio somos meras víctimas y yo creo que sí que hay una opinión generalizada como española lo digo opinión generalizada en España de estar ya hasta las narices de todos los políticos de ya no compró el discurso de ninguno así que nada más solo eso gracias gracias señora Beda algo para agregar Pedro no no yo o sea yo a ver la gente cree que que yo me paro a hablar para para convencer algo planteo claro que pretendo convencer de alguna cosa pero mi consigna es si no te convence te convence yo no pretendo saber más que la señora Beda de España yo sí me crié viendo hacia España pero muy en la distancia y sí me he metido mucho acá y yo hago la tareita aquí todos los días de pasarme por uno por otro tan alto que en la radio escuchar a Carlos Herrera escuchar a los individuos más vomitivos que hay en España que están en la cadena SER y entonces más o menos sondear he conocido políticos de del PP de Vox y desafortunadamente también algunos del PSOE yo no pretendo saber más que ustedes señora yo entiendo perfectamente su su frustración pero se la voy a aumentar la frustración porque ya nosotros perdimos el país muchos de los que estamos aquí somos venezolanos que estamos en el interior de la vida y lo querimos precisamente por por creer porque quienes decían que nos iban a salvar en realidad eran cómplices de la de la panda de tarados que ojalá fueran tarados no eran tarados eran una panda de sinvergüenza que es alucinante entonces nada mira vamos a darle con gracias sí gracias pedro porque me voy a quedar dormido aquí absolutamente no y es que nada más te tengo esto porque además no es tanto que me llame la atención sino que es un fresquito un fresquito que me entra escuchar esta escuchar no leer perdón corrijo leer leer estas palabras del gobernador Ron DeSantis hace dos horas yo creo que todos están aquí al tanto de lo que ha sucedido y de lo que es tendencia en estos momentos hasta nivel mundial porque lo revisé y es el caso del presidente Donald Trump el presidente número 45 de los Estados Unidos y Ron DeSantis escribe estas líneas del Leo la militarización del sistema legal para promover una agenda política pone patas arriba el estado de derecho es anti estadounidense el fiscal de distrito de Manhattan respaldado por solos ha torcido constantemente la ley para degradar los delitos graves y excusar la mala conducta criminal sin embargo ahora está estirando la ley para amputar a un oponente político Florida no ayudará en una solicitud de extradición dada las circunstancias cuestionables en cuestión con este fiscal de Manhattan respaldando por respaldado por soros y su agencia política así que ¿qué opinas Pedro? bueno Estados Unidos en manos de Biden es como es como un adicto con seis frascos de metanfetamina en la mano o sea Estados Unidos se está suicidando y es algo que está saliendo aprovechar perfectamente en China China y Rusia y aquí viene el gran incentivo o sea entre que me impongan todas estas ideologías postmodernas que me impongan los controles de crédito social como hacen en China que es lo peor o sea ¿de qué me muero? ¿de cáncer? yo creo creo que esto además lo están haciendo en un momento donde la administración Biden necesita tapar muchas cosas esto va a ser un show no sabemos cómo es y mientras tanto está lo que sucedió hoy en el Capitolio de Tennessee porque es una manifestación trans recordemos que la matanza esta en la escuela de Nashville ocurre después de que el congreso ¿cómo se llama? el parlamento después del estado de Tadecino aprueba una medida mediante la cual se prohíbe la hormonación y las y las operaciones de resignación de sexo del cambio de sexo en el momento la consigna de la matante de la asesina de de la escuela de de Nashville era si te metes con los niños no tendrás si te metes con dos otros niños no tendrás adultos y entonces se está desatando todo esto el estado unido solo tiene este movimiento tiene por ahí la de Black Lives Matter a Titu Madonna fue a Nashville a apoyar a la comunidad LGBTI trans y todo lo demás Antifa Antifa exactamente entonces el estado unido está más cerca que nunca de un enfrentamiento civil ojalá me equivoco que por cierto cuando tú vienes a España y te pones a ver las cosas también te das cuenta de que uno de los países que más ha jodido a España son los Estados Unidos justamente pero eso es otro cuento entonces actualmente según la tesis de Holckin con muchas de civilización y todo lo demás la potencia central de la civilización unilateral que es decir de los Estados Unidos Estados Unidos de la corona todo occidente y todo occidente y todo occidente yo creo que van a mantener este show con Trump yo creo que no van a poder o sea van a querer y van a querer con el otro pero yo creo que al final no van a poder con el otro y creo que lo más inteligente podría ocurrir es que la fórmula republicana de la presidencia de los Estados Unidos Trump como candidato y Ron DeSantis como presidente porque eso eso les daría el poder de la continuidad si Trump no puede dejar de la continuidad pero de Santos siendo vicepresidente podría pagar la continuidad y eso le daría continuidad si eso no sucede y ojo no dejemos de ver que ya hicieron el cucherazo una vez en Estados Unidos quien dice que no lo pueden poder yo espero que Trump le hayan dicho que presidente le hicieron esto 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 y esto y haya estado tomando las medidas necesarias para que eso no vuelva a ocurrir hay un documental muy interesante de Dinesh de Sousa que fue respaldado por la broma de Trump que se llama dos mil mulas si dos mil mulas exactamente se han hecho hay evidencia es más de la revista Time hace aproximadamente un año o dos publicó un extenso más que un artículo de un ensayo donde justificaban y estiricaban por lo menos las partes gruesas de lo que le hicieron a Trump o sea concesaron el cucherazo eso pasa de puntillas en los medios de comunicación la señora Eva que es que bueno que haya españoles aquí y de verdad agradezco mucho a la señora Eva por participar pero hasta la muy adorada Ana Rosa Quintana pasó de puntillas pasa de puntillas sobre todo esas cosas que es como que la única periodista de derecha que sobrevive en el show de los españoles en las tertulias de la mañana entonces van a pretender tapar un montón de cosas yo sigo la política de los Estados Unidos pero no estoy metido como estuve en algún momento no estoy metido como cuando Trump estaba en la presidencia había declaraciones por el tiempo y de verdad que ya oigan de verdad o sea yo ya no tengo tiempo para sentarme a ver a Carita Pangola este con sus pensiones ahí cuando incluso incluso el esposísimo este analista de seguridad de la inteligencia dios de mi madre y ya no tiene los huevos asuntos de su país de su defensa de su país se dan cuenta de que lo que están haciendo los Estados Unidos los Estados Unidos va a desaparecer por la presidencia a desaparecer porque incluso con un eventual y ojo vamos a terminar de ver quién va a ser el candidato republicano de la presidencia que lo promete al gobierno republicano es que no sabemos o sea una vez que tú deterioras algo y lo llevas a un grado de descomposición con su país de Estados Unidos es que se puede mantenerlo con el que es la casa en orden otra vez en el que no sé si cuatro años le van a alcanzar pero yo creo que están tapando algunas otras cosas no sé cuánto tiempo va a durar este show pero pase lo que pase Estados Unidos va a salir muy afectado de todo esto y por ahí está pidiendo la palabra Josie Cruz que ella sí está allá donde se hace el cobro entonces yo yo quisiera ver si ella nos aclara un poco más qué es lo que está tapando la administración Biden con todo esto que está diciendo hola Pedro qué bueno escucharte tenía tiempo para servirte yo si me gusta escucharte mira quería agarrar tres puntos quiero ir al grano ¿verdad? para no perder mucho tiempo sé que tienes que dormir cuando hables del tema del aborto del genocidio siempre y eso que dijiste toda esa información es correcta todo 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 me gustaría que agregaras algo muy importante mientras las españolas las venezolanas los latinos matamos a nuestros hijos los musulmanes que están llegando se están multiplicando entre 8 a 10 niños por hombre y mujer cuando expliqué el tema del reemplazo el reemplazo en España y cuando digo no es xenofobia es matemática sí pero hay que decirse mientras nosotros matamos a los nuestros ellos se están multiplicando en nuestro lugar ellos están reemplazando y eso es lo que está está correcto en eso gracias por eso lo otro que estaba diciendo queriéndote decir con respecto al número 2 es que lamentándolo mucho el vicepresidente como candidato para la vicepresidencia del partido republicano no lo escogemos nosotros eso lo escoge el partido republicano es decir entonces ya no sabíamos ya no sabíamos este en el caso de Trump y Pence quien puso Pence allí fue el partido republicano y vimos los resultados el sexo ¿cierto? se pueden ya más o menos pueden explicar qué fue lo que pasó al sexo por este caso entonces en cuanto a lo que el partido republicano se refiere el candidato en la primaria le elegimos ciudadanos pero el vicepresidente lo escoge el partido y tercero documental de las dos mil mulas que hizo que ver con cinco estados de los palos de los pueblos fue el estado que construyó la casa la casa a Bahía y precisamente curiosamente el distrito que fue le hicieron el fraude monumental y que se volvió los monumentales fue precisamente el círculo que yo estaba corriendo para poder para poderle robar hacerle el fraude al presidente Trump y poderle quitar la presidencia en el 2020 tuvieron que vamos a decirlo muy criollamente joder la campaña y la elección de Josie Cruz también y si lo quieren corroborar cuando se enfoquen en la película de las dos mil mulas en la ciudad de Atlanta y empiezan a recorrer las doscientas cuarenta y dos mulas que fueron dedicadas aquí a Georgia empiezan a recorrer la ciudad de Covington Rockdale y Decap es precisamente el distrito donde yo estaba haciendo mi candidatura entonces sí es la de Dainese y Susan y por supuesto yo salí muy afectada con respecto a la elección del 2020 precisamente ¿cómo se está moviendo la situación aquí en Estados Unidos? bueno pienso que van a utilizar todo lo que puedan para movilizar a las personas para salir a votar van a permitir yo pienso que van a permitir al señor Trump volver a correr posiblemente el señor Trump gane las primarias porque necesitan llevar muchas personas para las generales a las votaciones porque todavía queda el aire de desconfianza de que hubo un fraude en el 2020 y hay una pelea interna donde cada persona que está reclamando que hubo un fraude los llaman conspiración ¿cómo se llama? ¿compiranoico? ¿compiranoico? ¿por qué? porque resulta que el estado de Georgia su gente de aquí se encargaron de declarar que aquí no hubo ningún fraude cuando aquí se hicieron auditorías forenses todo y así sucesivamente pero el gobernador y el secretario de estado no aceptó ninguna investigación las cortes no aceptaron ninguna investigación aquí todo tuvo un control completo del sistema lo controló el gobernador y el secretario de estado entonces como queda ese aire posiblemente van a hacer es utilizar al presidente 45 para movilizar a las personas en las generales de noviembre y allí entonces le van a dar el palo cochinero que va definitivamente a derrotar al presidente de afuera es decir al outsider para que todos los candidatos en un futuro aprendan la lección que solamente salen electos los que han tenido una carrera política y no un outsider como en el caso de Trump eso es lo que te quería decir Pedro no sé si tendría ninguna pregunta y yo voy a atrancar el micrófono vale pues un millón de gracias Josie yo le diría a Joana que no sé que nos veamos nuevamente o sea que nos veamos que nos oigamos nuevamente porque ahora si es verdad que se me están saliendo los generadores del cuadro este hacer una frase muy naval de los generadores de corriente quedaban y el barco se quedaba sin ir yo no me queda más que darle las gracias a Joana a Álvaro a la señora Eva a Josie este y a la gente que está aquí desde el principio a Carla a María E a Vichy a la señora Jesúsa a Guino a Cristín Elena Jorge Mimi de verdad o sea que son los que vistan Jessica a Smith a todos los que están acá desde el principio que se han cargado las casi dos horas que vamos a completar espero haber sido útil reitero yo tengo una visión de las cosas yo soy bastante orejón pero más que orejón tengo una nariz grandona y lo que menos hace mi nariz es oler o sea yo no yo me ponen un plato de comida y yo no sé si lleva perejil o azafrán o qué carajo para eso la nariz a mí me voy a decir yo huelo eventos políticos y si no me creen si meten en YouTube buscan Pedro Pedroza buscan las entrevistas mías desde el año 2014 que las van a conseguir en general en el año 24 y van a decir oh yo este loco se fumó un tabaco no yo no fumo un tabaco percibo a veces no sé describir las cosas en su totalidad como pero las percibo y entonces eh este loco que tal pero creo que creo que lo más importante de esto es tratar de desarrollar un pensamiento antifrágil que es un pensamiento que pese a las cosas perdura en el tiempo y espero haber sido útil para ayudar a los que se quedaron luchando a desarrollar eso y ya con esto como decíamos por ahí este peluchito se va para suerte así es Pedro muchísimas gracias Dios te bendiga efectivamente como lo dijiste al inicio desde hace mucho tiempo no nos reencontrábamos pero ya hay que retomar justamente toda esta actividad y esta fuerza que que de verdad nos une porque las ideas son muy muy pero absolutamente muy cercanas y como bien dice lo importante de todo esto también es que por un lado te comento que Josie Cruz Política Antepana en Villarreal ellos hacen espacios también más temprano y bueno pero me encantaría que fueras a un espacio también de ellos que son mucho más temprano y no con esta barbaridad que te hicimos hacer el día de hoy pero es que como te mencionaba nuestros espacios son jueves cada 15 días a las 8 de la noche Venezuela así que mil disculpas por este trasnoche tan terrible pero Pedro antes de irnos y darle el testigo al doctor Álvaro para que cierre el espacio dime en un minuto máximo ¿quién mantiene los narcoestados de Venezuela Nicaragua y Cuba? ¿cuál es el país que más tiene responsabilidad de mantener esos narcoestados? los Estados Unidos y Norteamérica gracias y les voy a sugerir algo de hecho el muchacho ese la pegó de Juan Ron la petó conmigo hay dos canales en YouTube que son hechos por un chico que fue alumno de la escuela de comunicación social de la central que se llama Reinaldo Carrillo uno se llama Primero la Verdad Hermoso ese niño es demasiado inteligente de mis niños conceptivos y el otro la nueva en cinco meses y primero la verdad él tiene un programa donde él explica la relación entre Fidel Castro y los Rockefeller en cómo la élite política y económica norteamericana mantuvo a los Castro que o sea lo que vemos en televisión es ficción los estados ya ya no pintan nada o sea los estados están al servicio de grupos económicos tal vez siempre es fácil pero ahorita es ahorita no es que sea descarado pero esa injerencia es mucho más fuerte y y ante eso lo que decía la señora Eva o sea lo que queda es revelar aquí hay que aprenderse no sé si está en Netflix que Netflix sea una muy buena plataforma para pero creo que en Netflix está los miserables hay que aprenderse todas las canciones desde 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 Look Down hasta hasta Canta el Pueblo al final del día todo todo entonces aquí hay que eso ¿cómo se instrumentaliza eso? pues a ver yo tengo una idea clara de cómo se puede hacer pero si se requiere de dinero si se requiere de apoyo político si se requiere entonces caemos en el mismo círculo y caemos en eso de que si entras si entras en el sistema ya te haces parte de y ya te lo digo entonces creo que es tarea ponernos a pensar en cómo doctor doctor álvaro bueno eh Pedro muchísimas gracias gracias a a todos los que han estado con nosotros hasta este momento este Pedro debo confesar que este programa ha sido uno de los sin desmeditar absolutamente ningún otro pero ha sido uno de los más interesantes y de los más claritos en los que he estado presente me encantó este programa me encantó quisiera quisiera tener eh tu presencia en nuestro espacio cada vez que fuera posible porque la verdad es que se tocaron unos temas con una claridad y y y con una claridad meridiana me encantó me encantó la verdad es que este lo voy a recordar y lo quiero repetir así que muchísimas gracias muy a menudo a la hora sí creo que creo que tenemos que 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 ponernos de acuerdo en eso de la hora porque la verdad es que nuestro horario es muy exigente para tu ubicación y y si me permiten si me permiten aprovecho ya terminando para hacer una cuñita se meten en youtube buscan Pedro Pedroza y ahí suscríbanse a mi canal de youtube que ya tiene ya tiene los jugueticos para monetizar ok y además le puse una tienda ahí bien chula donde pueden comprar camisetas con el logo de lágrimas progre y todo lo demás me encanta eso me encanta eso además de de el vocabulario que utilizaste como buen como buen oficial de la armada que eres este el comentario que utilizaste para decir que ya tenías sueño y que te tenías que ir a dormir así que bueno muchísimas gracias pero muchísimas gracias a Johanna por haber contribuido a esto por haber hecho que sea posible porque sin Johanna no estaríamos gracias a todos feliz noche feliz noche a todos gracias y nos vemos dentro de 15 días a la misma hora jueves a las 8 de la noche hora Miami que tengan muy buenas noches bye bye los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión de suscríbete políticamente incorrectos fue presentado por con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra repúblicos Ricardo Montenegro personal trainer virtual o presencial síguelo en sus cuentas profesionales en youtube ricardo.coachpt en tiktok arroba ricardo.coachpt en instagram arroba ricardo.coachpt en facebook ricardo.coachpt suscríbete dale like comenta y comparte y comparte y comparte y comparte en www.bytex-esquick.com y comparte y comparte en realidad y comparte en facebook y comparte en facebook y comparte y comparte en facebook y comparte